¡Gracias por ver el video! ¿En qué sentido cómo ha sido el lanzamiento y la preparación del directo del nuevo disco? Bueno, Yuse es el miembro más reciente del grupo. Quizás quieres explicar cómo ha sido. Yo los conocía porque Albert, que compartimos grupo también cuando estábamos juntos en Dead Parties, pero dejamos de tocar ahí. Y luego sabía que Big Summer iban tocando y, bueno, estaban buscando batería y tal. Y nada, un día Albert me lo propuso, que será en noviembre del año pasado, o sea, hace unos seis meses o así. Y nada, hicimos unas pruebas y funcionaba. Y la verdad es que muy guay, ¿no? Porque siempre a veces es difícil empezar con una nueva formación, ponerte al día con todas las canciones y todo, pero acordando fuerte, pues bien. Y la verdad es que es curioso porque luego descubrimos que con Rai, el bajista, en 2004-2005 fuimos a la Campus Party juntos. ¡Wow! Y luego jugábamos juntos al Counter Strike y todo, y eso la verdad es que fue divertido. Estaba destinado. O sea, que había conexiones más allá de la música y más allá de... La verdad es que el mundo es un pañuelo y a veces, pues mira, pasan esas cosas. ¿Y de cara a la preparación del directo, del nuevo disco? Para los directos, para mí el desafío más grande es que las canciones suenen más o menos como el disco, porque cuando grabas una canción siempre tienes medios y amplificadores o efectos o cosas que a veces en directo no dispones. Y nada, intentamos ensayar al máximo y que las cosas suenen tan bien o mejor. Pero a veces hay que hacerlo diferente porque la dinámica también... Y en el momento de la grabación sí que estabais ya todos. ¿Cómo? En el momento de la grabación del disco sí estabais todos o cómo fue el proceso... Sí, de este último sí, ya estábamos en la formación, sí. En el anterior sí que estaba solo Rai y luego Albert llegó después y usé el último. Pues tenemos muchas ganas de ver la nueva puesta en escena. ¿Y hoy vamos a poder escuchar algo de Trigger o...? Sí, de hecho son todas nuevas. Todas, perfecto. Estupendo. Pues si queréis empezamos ya con el primer tema. Sí. Bueno, con los dos primeros. Vale. ¡Gracias. 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 Big Summer es heterogeneidad, esterísticamente hablando, es dream pop pero pasa por el grunge, el folk, el post rock. ¿Cómo se consigue que esa mezcla de estilos quede tan compacta y coherente como es vuestro caso? Creo que en este último, quizás en el disco, en los dos, más en el último noto que el sonido hemos intentado hacerlo un poco más coherente, más en la fase de producir y de grabar. Porque a la hora de escribir sí que yo tengo un montón de influencias y se notan y hay canciones con estilos súper distintos. Entonces, claro, a la hora de grabar se intenta uniformizar un poco todo. Porque además, claro, hablabas de esos referentes, de esas influencias, porque la mezcla de esta estilística, o sea, realmente, o sea, respondería a una necesidad de experimentación o más bien a un contexto en el que vivimos en el que al final tenemos tantos referentes porque tenemos tanto acceso y limitado a la música, o sea, cómo... Es una mezcla de las dos cosas, quizás. Yo desde siempre, desde pequeño que he empezado a escribir canciones, siempre me ha costado decidir cuál sería el estilo de Big Summer, porque me gustan tantas cosas que puedo escribir una canción folk, una canción rock, incluso temas electrónicos tenemos. Exacto, y lo bueno es que no tienes por qué renunciar a nada. Claro, a veces lo pienso. Igual deberíamos ir por un camino un poco más definido, pero también está bien, claro. Me gusta que haya una mezcla. Perfecto. Pues si queréis seguimos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Song for los muertos, que también es el disco nuevo. Perfecto. Gracias. 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 Xamert como tal aparece en 2013 y es un año ya bastante movidito porque en febrero sacáis vuestro primer single con El Genio Equivocado y en octubre del mismo año se edita Everything is going to be ok. También con este sello. ¿Cómo surge el flechazo con El Genio Equivocado? Pues un poco con mucha suerte y casualidad porque yo a ellos los conocía como DJs y nada un día hace unos años antes les envié un mensaje por Myspace con el Myspace aún era la hostia y nada que me gustaba mucho lo que hacían y tal ellos contestaron muy simpáticos pero se quedó por ahí y luego creo que dos o tres años después cuando subí Morning Sun que es el primer single a YouTube y nada me escriben ellos y dicen que les gusta mucho y que cuando tenga más temas que quieren hablar conmigo y nada y a partir de ahí. Y ya pasó de ser una demo a luego ser single y luego. Sí, luego se hizo el single y el disco todo el mismo año y ahora y seguimos con ellos. Y seguís por eso que realmente también el hecho de comenzar con tan buen pie suponemos que ayuda a afianzar una banda ¿no? Y bueno y además que habéis seguido evolucionando a buen ritmo y lo que tú decías que seguís con El Genio Equivocado y sea que al final por casualidad ¿no? Sí, nos han abierto muchas puertas y conseguir conciertos y también posibilitar la grabación del disco que yo siempre antes lo hacía súper casero y ahora sé un poco más serio creo, espero. Vais poco a poco dando pasos como más. Ya grabaremos en San Francisco un día. Guau. Pues nada, si queréis vamos ya con el último tema. Vale. Es el primer single de este nuevo disco. Vale. Space Invader. Space Invader. Flash Queen Every day I Walk another mile I will suit you in your sleep I will suit you in your sleep And now we're never gonna leave In the world I will pretend You were drowning in a flood You were drowning in a fire And I pull out your own blood Space Invader Gonna get you Space Invader California Let me think you're Fucking hardcore I will fight you till the end I will fight you till the end This ain't ever gonna end All my love Come on girl I don't wanna die alone I don't wanna die alone I guess I'm gonna be alone Space Invader I'm gonna get you I'm gonna get you Space Invader I'll get it too Football Club All your In the world Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video